A pesar de que el inicio de su romance estuvo lleno de polémica, este jueves María Fernanda Quirós y Cristian Estrada confirmaron que esperan a su primer bebé y que podría nacer en el segundo semestre de este año. ¿Qué te puedo decir? Es una bendición, la verdad. Creo que dar vida y estar embarazada del gran amor, pues está padrísimo. Y al final de cuentas hemos luchado por todo lo que ha pasado en nuestra historia. Eso nos ha fortalecido como pareja y hemos pasado un chorro de obstáculos. Y al final de cuentas, como siempre he dicho, es mi mejor apuesta y lo dije en Guerreros. Y mira, estamos felices y contentos y haciendo crecer la familia. ¿Has tenido algunos síntomas, mareos? Ay, la verdad que sí. Le he pasado un poquito mal con los ascos, caray. O sea, eso sí está así, de que a veces ni el agua la tolero. Pero creo, creo que ya voy de salida. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Fue por el retraso? ¿Empezaste a sentir algo en ti? Estaba cocinando y me dio mucho asco. Y dije, esto no es normal. Ferca reveló cómo le dio la noticia a su pareja. Se lo envolví como en una cajita de regalo y pensó que era un regalo y pues vaya regalote, ¿verdad? Por su parte, Cristian Estrada no guarda ningún rencor en contra de Frida Sofía, a quien en su momento recriminó haber abortado al bebé que esperaban cuando eran pareja. No, claro que no, claro que no. Le deseo lo mejor a la chava, pero yo estoy muy contento de lo que importa. Y más ahorita que pues voy a ser papá. O sea, estoy más feliz que nunca, créanme. Y espera que la ansiada reconciliación entre Frida y Alejandra Guzmán se concrete pronto. Pues ya es problema entre ellas. Yo ahí sí no me meto, pero les deseo lo mejor a los dos que encuentren paz y que pues más que nada que vivan y dejen vivir uno. O sea, yo estoy muy contento ya. Lo mío fue hace dos años. Estoy contento, feliz. Pero estos cuestionamientos no le hicieron ninguna gracia a Ferca. Qué intensidad con ustedes, de verdad, de estar opacando un momento tan padre. Ya déjenlo atrás, porque saben que siempre hemos contestado muy buena onda, pero si siguen con esas cosas, la verdad que no está padre. Pero, ¿llegarán al altar pronto? Claro, ya estamos platicando en eso. Pero primero a ti, súper a boda y están invitados. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Gracias. Gracias.